Terrible Evolution Corporation DJ Mauro Yo soy de los que pienso Que el amor en la distancia Se hace fuerte y se agiganta con el tiempo Que no existe Imposible Para aquellos que manjó en el corazón Yo soy de los que entiendo Que no puede dividirse La promesa que se escribe con un beso Pero no es suelo ser eterno Mientras creas como yo en este amor Tienes razón para buscar Refugio en otros besos Solo tienes que pensar Lo mucho niña que yo te quiero Un amor verdadero En la distancia sobrevive con besos Un amor verdadero Es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Juntos La inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá un buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrirnos Desajar las horas De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos Juntos que aunque la vida pase Los días se corran Y los pájaros se miren Sionfran los días Para amarnos más Para amarnos más Basta que te miren Basta que te rocen Basta nuestros cuerpos Juntos y humedos de envidio Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos Juntos La eternidad Dos soledades Un imán perfecto Casi el egoísmo Solo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los reos corran Ni los pájaros se miren Siempre hay un buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te miren Basta que te rocen Basta nuestros cuerpos Húmedos de envidio Para amarnos más Para amarnos más Como recuerdo aquel día Feliz que llegaste Supe al momento De verte Que habría de amarte Fue como si una ventana Se abriera Fue como el sol Penetrando en mis venas Fue de repente Morir y volver a vivir Tú llegaste a mí Como un milagro Tú me calmaste el frío Con tus labios Tú llegaste a mí Con tanta fuerza Hiciste que mi vida Fuera intensa Fuera intensa Como recuerdo aquel baile Que estábamos juntos Como olvidar que esa noche Cambiamos el mundo Fue como si se quemara El espacio Fue la pasión De tenerte en mis brazos De repente morir Y volver a vivir Tú llegaste a mí Como un milagro Tú me calmaste el frío Con tus labios Tú llegaste a mí Con tanta fuerza Hiciste que mi vida Fuera intensa Ese El que dices Que tu amor No se merece El que intentas Ocultarle Y ya no puedes El que piensas Que te engaña Y que te miente El que buscas En tus noches De locura Quien te llena De caricias De ternura Quien te lleva Con un beso Hasta la luna Y vuelas alto En sus brazos Tan alto Yo sé que nadie Como él te enamoró Aunque otros Te hayan dado más amor Y sé que si pudieras Tratarías De olvidarlo Y hecho con tu pobre corazón Que llega y se va Como un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debió haber En su interior Será por eso Que se conquistó Será algo bueno Al fin y al cabo Tú sigues enamorado De él Que te enrolla Y que te envuelve Y hace de tu vida Lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Hoy es tu primera vez Estás esperando algo especial Sentir que el roce de mi piel Te haga volar Te haga volar Sentir tus labios Junto con los míos Hasta el amanecer Llenar tu espalda Del rocío Amarnos bien Hoy no es mi primera vez Hoy no es mi primera vez Pero te juro Que me siento igual Me tiembla el cuerpo Y como ves No puedo ni hablar Pero prometo que será bonito Tan solo abrázame Y cuerpo a cuerpo Con un grito Te quiero tener Si quieres amar Yo te lo enseñaré Cierra bien los ojos Yo te guiaré Entre lo real y absurdo Yo apareceré Desnudándote Del miedo Y de la timidez Si quieres amar Yo te lo enseñaré Cierra bien los ojos Déjate caer Con los brazos bien abiertos Yo te esperaré Como un príncipe De un cuento Te rescataré Yeah DJ Mauro Terrible Evolution Corporation Otros pasos Otra luna sin ti Otra lluvia Otro día sin fin Y me vuelvo a caer Al no verte aquí Otra historia Que uno debe empezar Otras ganas Nada en particular No hay señales de amor Que me puedan atar Que me puedan atar Siente que tú no estás Siente que tú no estás Ando sin dirección Nudo del corazón Poderte olvidar Siente que tú no estás Siente que tú no estás Siete días sin ti Siete vidas Siete vidas Sin poderte olvidar DJ Mauro No sé qué hacer Cuando por fin decido No volverte a ver No sé qué hacer Me das un beso Y ya sueño con volver Terrible Evolution Corporation No sé qué hacer A mi cabeza Tú le has hecho enloquecer No sé qué hacer Eres veneno Y el antídoto mujer De la cabeza A los pies De nuevo has vuelto A enamorarme En cuerpo y alma Mi bien Te basta solo Con mirarme Tal vez por eso No me crees Que solamente seré Tuyo De la cabeza A los pies De la cabeza A los pies De pronto me has hecho Ser otro En cuerpo y alma Mi bien Lo conseguiste Poco a poco Tal vez por eso No me crees Que sin querer Me has vuelto loco De la cabeza A los pies Sé que un día Yo te prometí No hablarte más No hablarte más Dejarte ir Mantenerme al margen De tu piel Que duro fue Verribles Sin ti La distancia Nunca me sirvió De nada Ni las desveladas Ni las alas En los pies Sin tu amor Jamás volví a tocar El cielo Empecé a morir De celos Cuando me alejé Una en un millón Nuestra relación Y me abandonaste Una en un millón Este gran amor Y te acobardaste Una en un millón Esta relación Y tú te marchaste Una en un millón Porque decías que me amabas Cuando me abrazabas Y me besabas así Porque si tú sabías Que todo era una mentira Me dejaste ir Cuánto tiempo tengo que esperar Cuántas horas más se pasarán Cuántas veces tengo que disimular DJ Mauro Tengo que sin poder dormir Anhelando que se llegue al fin Ese día que me digas Lo que sientes tú por mí No me logro nunca concentrar Siempre estoy a punto de chocar Todo me da vueltas Dame una respuesta Necesito un sí o un no Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy rompiendo Mi vida es un desierto Y mi cuerpo sediento Pide más tu cuerpo Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy rompiendo Tengo que decidirte Porque ya no aguantan más Mis sentimientos Para ti que me sientes tan tuyo Para ti que al mirarte descubro El amor en tus ojos desnudos Latidos profundos De dos corazones Para ti que en las noches me sueñas Para ti que en tus libros de escuela Siempre llevas tu fotografía La miras y piensas Que estoy a tu lado Va esta canción Para ti que es el tuyo Tuyo sin dudar Para ti que eres mía Mía nada más Esta canción habla de amor Esta canción que habla de dos Nunca antes había sentido Lo que siento por ti Nunca antes había querido Como te quiero a ti Dime Alguien junto a ti Terrible Evolution Corporation DJ Mauro Si puedes ser feliz Si sabes apreciar el cuanto te di Que si puedes vivir sin mí Dime tú, dime tú, dime tú Dime si con el tiempo mis huellas Pudiste borrar Dime si no mencionas mi nombre Dime si no preguntas por mí Dime si alguien te lleva en sus brazos Muy lejos de aquí Esa niña que tiende en sus brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura Ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando Bofetada, libertad y locura Esa niña que rata con todo Que no sabe vivir poco a poco Eres tú O tú, o tú, o tú Quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo, no te noto Si te quedo así Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonta porque estoy Cantar Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tu amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú Qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú Cómo voy a olvidar Cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar Por Dios Enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Terrible Evolution Corporation Más que tú No hay nadie Que me comprenda Cómo soy Que me sostenga Cuando estoy Caído Y me levante Con su amor Oh, no más que tú En el aire Te necesito al respirar Mi compañera Mi mejor Amiga Mi complemento Mi verdad Tú eres la luz en la niebla Tú eres mi guía y mi fuerza Mi paz Mi canción Mi nueva ilusión Un bello poema Tú eres mis cinco sentidos Mi orientación Mi camino Mi cuerpo Mi piel Mi sangre Mi fe Tú eres mi destino Oh, no más que tú No hay nadie Que me devuelva Que me devuelva El valor Que me dé tanto Sin pedir Nada Y me levante Con su amor Tú eres la luz en la niebla Tú eres mi guía y mi fuerza Mi paz Mi canción Mi nueva ilusión Un bello poema Tú eres mis cinco sentidos Mi orientación Mi camino Mi cuerpo Mi piel Mi sangre Mi fe Tú eres mi destino Oh, no más que tú Amor es como el nuestro Que daña a mis pocos Decirlo que en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Y es cosa de tontos A nadie le interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es como el nuestro Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Víjame la mía Mira mis manos Tiemblan así por ti DJ Mauro Terrible Evolution Corporation Dame una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente, mira la gran ciudad Se detienen por ti y por mi Si nos ven besar sonriendo dirán Que par de locos dar mi beso Si es ir al paralizo Es casi un hechizo darme un beso Así me llena de calma Me llega hasta el alma Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Yo soy el mismo que nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidar Recuérdeme No te enfades No te enfades Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Amor no hieras más mi vida Amor rebelde De ojos claros Amor que jamás han escondido Escapándome el alcalinario Amor no hieras más mi vida De tus misterios Tus enfados Amor recuerda que yo te amo Por amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Voy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura Que la tarde tan oscura Que solíamos amarnos solamente con tiradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que siento Cosas que oculté por miedo DJ Mauro Magia Mis labios tienen magia Déjame darte un beso Y lo descubrirás Magia Mis manos tienen magia Deja que te acaricie Entiendo que arrepentirás Vamos, pequeña cenicienta Deja que hoy amanezca El sol en tu mirada Magia es tu boca, magia que provoca magia Entre nosotros dos, ya no lo pienses más Y entregarte al amor Magia es tu mirada, magia en mis palabras Deja que me tiene así, a punto de alcanzar el cielo para ti Magia es tu nosotros dos He venido para hablarte Y de mi cosas contarte Que conozcas de mi, si, si Por mi edad tu me dejaste Que fue un niño lo que hallaste Que comienzo a beber Y no es así Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño en pedernido No me juzgué Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí Se derrama Solo por ti Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escucharán tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que También me escucharán tu corazón Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas No sé disimular Se nota por encima de mi ropa Si hablaré el corazón Las cosas que mi amor te contaría Con solo oír tu voz Podrás saber que estoy por ti perdido En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando De ti Jamás por nadie había sentido Algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Porque me estoy volviendo loco Por ti No te das cuenta lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir DJ Mauro Terrible Bulls Gran Corporation Me ha dado porque tú me olvides Yo sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido Misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Morir para ti Repudiarte en un mundo de amor Que hay de mal en quererte Que hay de mal en quererte Ser acaso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Amor Como explicar La magia que tiene Su manera de enamorar Tan bella Me estimula Su calor Terrible Evolution Corporation La magia sensual Hacia un día Déjate llevar Por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Déjate brullar Tienes razón para que me ames Nuestro destino es así Suave Suave Como me mata tu mirada Suave Es el perfume de tu piel Suave Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Si Si He vuelto a sonreír No me preguntes Porque no lo sé ¿Acaso sobrevivir ¿Acaso sobreviví A tanto dolor? No No volverá a ocurrir No volverá a pasarme nada Hasta que quiera yo Hasta que quiera yo Y llegue otra Y me enamoré Y me perfume en sus palabras Como un día hiciste tú Lloraré Lloraré Moriré Y volveré a nacer de nuevo Aunque alguien más será tu cielo Reiré Viviré Recordando cada beso Que se quedó en mis labios preso Yo lloraré Lloraré Tu mirada Me tiene el corazón Atado en cuatro partes Y cayendo a tus pies Llego al fondo de ti Ay, yo solo en el aire Sin saber cómo me llamo yo Ya no tengo cabezas Y me tiemblan las piernas De pensar en tu amor Me estoy Estoy enloqueciendo por ti Pegándome a tu sombra a morir Perdiendo por completo el control Me estoy Me estoy Estoy enloqueciendo por ti Nadando entre tus aguas de amor Sintiendo lo que nunca sentí Así yo te amé En una forma que no puedo explicar Y esto cuando lo quiero expresar Se agolpe en mi mente Un sentido fatal Se agitan en mi ser Como las batidas con ansias De volar Son ansias Que duermen y no quiero despertar El deseo de verte Y tenerte otra vez Así te amé DJ Mauro Eres tú Mi linda estrella Eres tú La que me llena Eres tú La que me lleva El huracán Con tanta fuerza Así quiero vivir Arrastrado por ti En tu violencia Quiero vivir Y prisionero De tus caderas Y que en tus brazos Mi alma se muera Así quiero vivir Furia Quiero de ti Arrastrado en tu viento Cada día más sediento Y que en tus labios Y que en tus labios perder Hay mi último aliento Furia Viento Cadenas Yo quiero Así es tu amor Mi alimento No la conocí Ya nada me importó Mi corazón latía Al ritmo de un tambor No entendía DJ Mauro Terrible Evolution Corporation No sabía qué hacer Perdí todo el control No entendía Qué sucedía En mi vida Nunca vi tanta belleza Su carita de princesa Y ese cuerpo encantador Esa chica No se borra de mis sueños Día y noche La recuerdo En mi mente Se quedó Mi problema es un problema serio He notado que sueño despierto Cuando estoy lejos de ti No puedo concentrarme en nada Solo pienso en ti Hoy dejé las llaves en el coche Y peor pa' una otra noche Cuando yo creí sentir el tibio Rosé de tu boca muy cerca de mí Vuelve por favor Mira que estoy loco de amor Y ya no puedo resistir Ni un día más lejos de ti Ya ni sé quién soy Mira que estoy loco de amor Sin ti no tengo a dónde ir Quiero que vuelvas junto a mí Para recobrar la calma y la razón Para no seguir sin rumbo Para no morir de amor En tu torre de cristal Sobre el Banco Nacional Vive el príncipe de la ciudad Admirado por demás Envidiado y todo normal Con el éxito en sus manos Yo podría pedir más Es un buen negociador Y un encantador playboy Revilecto de la trónica social Cuatro yates, tres bandos Y en el parking dos Rolls Royce Y en su corazón un hueco Que no acaba de cerrar Y sus hijos que enloquecen a las damas Y que ahora siempre oculta Tras las gafas La nostalgia colorea sus pupilas Y le pinta una acuarela Y un momento junto a ella Ay amor Tú me robas de corazón Y aunque todo ya lo tengo Soy un pobre limonero Porque no tengo tu amor Ay amor Tú te has llevado mi razón Y aunque nadie lo comprenda Ahora nada me interesa Porque no tengo tu amor Así no, me encuentro solo y triste Y sufre mi corazón Ay amor DJ Mauro Un milla de cigarro más Solo en mi celda Meditando Un cenicero que va a reventar Ya no puedo más No puedo más La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Oh, 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 oh Se aburran cuatro paredes Rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Ago el farol del pueblo a conversar Y hago una fiesta linda a celebrar Mi libertad Todo pudo ser distinto Pero no te confundí DJ Mauro No cuide de tu cariño Y por eso te perdí Fue tan grande mi egoísmo Que no supe distinguir Que si había un gran abismo Separándome de ti Y ahora que estoy solo Y estoy desesperado Me estoy volviendo loco Confieso que te extraño Y ahora que estoy solo Que no estás a mi lado Comprendo que te adoro Que te amo demasiado Yo sé bien que te he perdido Que ya no piensas en mi No cuide de tu cariño No te supe hacer feliz Y ahora que estoy solo Y estoy desesperado Me estoy volviendo loco Confieso que te extraño Y ahora que estoy solo Que no estás a mi lado Comprendo que te adoro Que te amo demasiado Y ahora que estoy solo Estoy desesperado Tu amor me está llegando al alma Y despierto yo sueño contigo Donde quiera que tú vayas Mi alma estará contigo Aunque tú te vas en la mañana Tu sabor se queda aquí contigo Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Mi alma estará contigo Y yo digo tu nombre En la soledad Tú no te das cuenta Lo mucho que duele Cuando tú no estás Digo tu nombre En la soledad No te das cuenta Lo mucho que duele Lo mucho que duele Cuando tú no estás Tu sabor va conmigo Tu perfume se va No hay distancia No hay distancia Que pueda Nuestro amor separar No hay distancia Yo digo tu nombre En la soledad Tú no te das cuenta Lo mucho que duele Cuando tú no estás Digo tu nombre En la soledad No hay distancia Tú no te das cuenta Lo mucho que duele Cuando tú no estás 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 DJ Mauro Terrible Evolution Corporation A ti mi nena Que con solo mirarte Me basta Para ser en mis sueños Quiero que sepas Que mi anhelo mayor Es poder ser un día Tu dueño Sabes mi nena Que me paso rondando Tu casa Esperar que tú salgas Ver tu sonrisa Contestando la mía Y al fin encontrar tu mirada Oye nena Yo quiero que tú entiendas Que tú eres la alegría Que transforma mis penas A tu lado Todo será distinto Quiero que estés conmigo Hasta el fin de mis años Yo quiero amistarte Y no lo consigo Después de estudiarte lentamente Termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza Sospecho que no tienes prisa Y que te contrase Y que te contrase Ver que poco a poco Solo pienso en ti 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 Solo pienso en ti, solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa y que te complace Ve que poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Me pongo a pintarte pero no lo consigo Te pienso y te pienso esto es casi un hechizo Solo pienso en ti, solo pienso en ti Si no hay forma de pintar tu belleza Pues no existen colores en el planeta Baby, te pienso Solo pienso en ti, solo pienso en ti No duermo pensando, te sigo deseando con mucha paciencia Me estoy enamorando Solo pienso en ti, solo pienso en ti Las horas pasan volando y yo aquí Solo pienso en ti Terrible Evolution Corporation DJ Mauro Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti Si no hay forma de pintar tu belleza lnc Cabo